Con mucha indignación, con mucha bronca, por el maltrato que el día de hoy hemos recibido en la Lotería Nacional. Junto a mi técnico y una periodista de Causachuncoca, hemos sido brutalmente agredidos por funcionarios que superaban los 15 entre hombres y mujeres. Y aparte de los guardias de seguridad. El artículo 158 de la Constitución Política del Estado, parágrafo primero, numeral 17, establece que nosotros tenemos la facultad de fiscalizar a los órganos del Estado y a las instituciones públicas. En cumplimiento de ese mandato constitucional, es que el día de hoy nos hemos presentado en el edificio, en las instalaciones de la Lotería Nacional. Hace unas semanas atrás, habíamos recibido dos denuncias de esta institución. La primera denuncia es que se destinó como 60 mil bolivianos a Lucio Quispe, dirigente trucho de la CETSUD-CV, en bienes como 60 mil bolivianos. Asimismo, habíamos recibido de que se destinó ambientes de esta institución en una cocina-comedor que está muy bien equipada. Asimismo, se colocó a la señora Lourdes Choque Poma, que su ítem está como asistente de secretaría y ella era la cocinera oficial de sus más de 5 millones de bolivianos para este año, para este tipo de ayudas debería tener, pero no, lo que hacen es de manera arbitraria y abusiva, como lo han hecho con Lucio Quispe, darle bienes. Flor de 19 mil 620 bolivianos, y recibe cocina de tres hornallas, dos, fuego de comedor de una mesa y sillas de plástico, diez, gazafa, dos, fuego de ollas de 50, 40, 30 litros, uno, set de ollas de aluminio, uno, ecuadora, refrigerador, frazadas, bandera, verduleros, y tenemos acá, de la directora María Elena Acuña. Según que lo hemos encontrado con su mandil, con su mandil de cocina. Si es, si su cargo es asistente de secretaría, debía estar en un escritorio trabajando, y lo pone de su cocinera. Todos los días hace su desayuno para sus hijos, y su almuerzo para la señora directora. El día de hoy he recibido varios puñetes golpes en mi cabeza de este sujeto. El que me ha agredido hoy es Hugo Fairo Mamani, el chofer de esta institución. Nuestra asistente ha sido brutalmente golpeada, arrastrada en el piso. Una periodista de Causachuncoca, moretones en todo su cuerpo, rasguños, simplemente por hacer su trabajo de libertad de expresión. Nos han sacado como 15 funcionarios, a golpes, a patadas, a puñetes. Le han secuestrado a la funcionaria que trabaja conmigo, por más de media hora. Le han interrogado como si esos tipos hubiesen sido fiscales. Luego le secuestran su celular. Le quitan su celular. Le quitan y acceden al celular. Hurgan todo el celular. Ese es un delito terrible, porque uno tiene derecho a la privacidad. Y peor, a una periodista que le quiten sus equipos, porque están atentando contra la libertad de expresión. Están atentando contra los derechos y garantías constitucionales de las personas. Yo me pregunto, señor Lucho Arce. Es la instrucción que usted dio, que a través de sus ministros, para que Israel Campero cercene esa facultad de fiscalización. Es la instrucción que da hoy, para que los diputados recibamos ese maltrato, esa humillación, agresiones físicas. ¿Hasta dónde va a llegar usted, Lucho Arce? Lo que deberían haber hecho estos funcionarios es invitarme a pasar, que yo haga mi trabajo de fiscalización y luego retirarme. ¿Qué ocultan? Obviamente, señor Lucho Arce, ustedes hoy están destruyendo la economía, han destruido la institucionalidad. Y hoy, a la cabeza de usted, señor Lucho Arce, señor David Choquehuanca, sus funcionarios le están robando al pueblo boliviano como unos comunes y vulgares delincuentes. Al mejor estilo del gobierno de facto de Áñez, hoy hay gente que se está haciendo millonario, robándole al bolsillo, asaltándole al bolsillo del pueblo boliviano. Pero utilizando ese poder para extorsionar, para manipular. Y quiero decir con total sinceridad y valentía, coraje, querido pueblo de Bolivia. No nos van a amedrentar, no nos van a asustar, no nos van a intimidar. El pueblo boliviano nos eligió para hacer ese trabajo de fiscalización. Y ese trabajo vamos a seguir haciendo, les guste o no. Y cualquier cosa, hoy he sido brutalmente golpeado, cualquier cosa que pase con la integridad de este diputado o con su familia, señor Lucho Arce va a ser de entera y absoluta responsabilidad de usted.